Nos ha sorprendido porque no sabíamos que lo celebraban hoy, sorprendido un poco. Está todo cerrado y están celebrando el funeral de la reina. Está de luto, vaya, que está todo cerradito y todo el mundo ahí. Bueno, son días importantes para la gente de Inglaterra. Estamos trabajando un poco, así que tenemos un poco de trabajo que hacer. Así que estamos trabajando y observando la televisión lo tanto que podemos cuando tenemos el tiempo de mirarla. Es un día un poco extraño, un poco caliente, un poco triste. Pues nada, si acabamos de llegar y no... Es que otras veces, otros años, que yo vengo bastantes años, y esta calle no hay quien ande, para arriba y para abajo gente. ¿No sabíais que hoy...? No, 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 no teníamos ni idea. Ni idea. Hoy estamos abiertos. Estamos abiertos, en realidad, solo una empresa que está abiertos. Porque, principalmente, todas las empresas se abiertan debido a la funeral de la reina de Inglaterra. Claro. ¿No?